Una huecha piola que se pone bien loca Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola cuando estamos a sola Y cuando yo me la arranco, ella siempre me vive más Toda la noche me mensajea, se hace la viola y me sorrea Porque quiere, caliente, que la arranque pa'l hotel Le gustan los bimbitos juguetones, le acaba haciendo en muchas posiciones Se muere porque quiere, que la arranque pa'l hotel Una huachapera que se pone bien loca Y nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola cuando estamos a sola Y cuando yo me la arranco, ella siempre me vive más ¡Ey! Todos los fiesteros con la mano para arriba, 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 arriba ¡Estamos en vivo! ¡Estamos activos en una parte! ¡Buenas noches para todos los presentes! ¡Esto es de la calle! ¡Bumbia callejera! ¡Y ahora sí, cortalo! ¡Qué! ¡Esta noche me parece que vamos a salir re locos! ¡Dale! ¡Ok! ¡Cómo dice! En una esquina de la disco Yo fui y me la arranque Re loco, re loco, re loco, re loco Y la guacha menea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Yo fui y me la arranque ¡Buenas noches para ir contra la pared! ¡Y ahora sí, luna! ¿Qué pasó? El que no hace palmas tiene sueño ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Uuuh! ¡Dale que estamos empezando! ¡Dale que vamos! ¡Y esto es con una callejera! ¿Por qué? Y se baila ¿Pero por qué? Vamos a hablar de la vereda En la vereda, luna En la vereda, siempre En una esquina de la disco La vi bailando el sol en la pared Y rápido dije Esa la que es Hablando claro, yo no pa' también Yo fui y me la arranque Estaba meneando con su mini, mini mataba Parece que eso ya le gusta Eso se le ve Hablando claro, yo no pa' también Yo fui y me la arranque Y yo estaba re loco Re loco, re loco, re loco Y la guacha me lea Porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Bailándola mide Yo fui y me la arranque Re loco, re loco, re loco Y la guacha me lea Porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Yo fui y me la arranque Contra la pared Y ahora Bailan los pibes Bailan las pibas ya Ya, porque esto es de la calle, de la calle Mándale cumbia luna Sonando en vivo, sonando en vivo Opa Alta fiesta Seguimos sonando para todos los pibes, las pibas presentes Una mano arriba o abajo, los que están presentes, dale ¿Dónde están los que vinieron a ver la cumbia callejera en vivo? Dale, que está mostrando el calor A ver, cortame, cortame, cortame entonces ¿Vinieron las mujeres solteras? Más o menos, ¿eh? ¿O qué pasó? Más o menos, me parece que las mujeres vinieron todas casadas esta noche, ¿eh? Vinieron todas con el marido Y si vinieron a ver a la calle, tienen que estar solteras, me imagino, ¿no? ¡El grito de las mujeres! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Wow! Entrando en calor, guacho Y para la gente, a ver si se sabe en esta canción Que dice así, escucha, a ver Si no le contesto Si no le contesto ¿Qué pasa, leque? ¡Vamos! Si no le contesto, se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ea, 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 como tu novia la flashea Cuando con la mía estoy guacha, no quiero más peleas Lloro más ¡Opa! ¡Estamos al ritmo! ¡Estamos activos, luna! ¡Ey, ey! Muchas gracias, guacho, a todos los que están entrando Los que ya se quedaron instalados ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey, ey! 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 Dice... Mari se deja si por el cuello la besan Y baila cumbia hasta las seis de la mañana Su media hermana, Juana, loca en la cabeza Juana, baila cumbagasta cuando quema marihuana Mari se deja si por el cuello la besan Como le gusta hacer trajo a su media hermana Su media hermana, Juana, loca en la cabeza Juana, baila cumbagasta cuando quema marihuana Mari se deja si por el cuello la besan Como le gusta hacer trajo a su media hermana Su media hermana, Juana, loca en la cabeza Juana, baila cumbagasta cuando quema marihuana Gatita, gachatita, comenzó la función Comenzó la locura, cinturita en acción Deja que el ritmo el DJ te suba la presión Pa' bajar la tensión Como un fili con pop Dale candela, vamos encima, no se quita Tengo la cura que su cuerpo no es alcista yo Tengo el feeling que su boca solicita Me tiene loco loco yo la tengo loquita Y los cumplieron con la mano pa' arriba, 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 arriba Y esto es en la calle, en la calle Sonando en vivo, en el luna, bolso En el ritmo Opa Hey, muchas gracias gente Muchas gracias a todos los que están presentes Muy buenas noches Muchas gracias Esto es de la calle 2024 Le guisa la nueva voz Estamos los de siempre, estamos los que estamos Somos los que somos, como dijo el compañero Ok Olvidate guacho Una mano arriba si la están pasando piola Dale que en un rato viene bronco Dale, dale Eso es ¿Nos vamos o no? No vamos, pero nos vamos poniendo románticos ¿Dónde están los enamorados? Los que sufren por amor Los que toman por olvidar también Y los que vinieron en pareja Y los que creen en el amor La mano arriba La mano arriba La mano arriba Allá arriba también dale Si crees en el amor Levantame la mano Dale, dale La mano arriba luna Y el que lo sabe Lo canta así ¿Cómo dices? Dice Todo el día Paso pensando en ti Me mata tu mirada Ok Y la forma en que me hablas Bueno Dice La luna nos invita a fumar Tus besos que me incitan Dice Las ganas de amarte Oye Y el que lo sabe lo canta con él Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Tengo el fondo en mi alma Y eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Y yo me quedo playando Cumbia, cumbia, cumbia Y los cumbianos con la mano para arriba Arriba, 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 arriba Y esto es De la calle De la calle Estamos al ritmo luna Con sentimiento Cumbia, 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 cumbia Y lo cantamos de nuevo A ver Cumbia, cumbia Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo en mi alma Eres la que he soñado Tú me estás volviendo loco Me estás enamorando Con solo una mirada Y yo me quedo playando Y yo me quedo playando Todo el mundo pon la mano arriba Y lo cantamos bien fuerte, dice Me extrañarás, mujer Cuando estés sola y a vos te pinte volver Y llorarás, amor Cuando en el celuco escuches esta canción Me extrañarás, mujer Cuando estés sola y a vos te pinte volver Y llorarás, amor Cuando en el celuco escuches esta canción Me dejaste retirado Triste y descontrolado Y ahora que ya estoy repillo Quieres volver a mi lado Yo de ti ya me olvidé Yo ya no te quiero ver Vete y busca otro cariño Yo ya tengo otro querer Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Oh 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 Con los parlantes en la vereda, en la vereda de un canadero Estamos más al ritmo que nunca, Lunapar, dale guacho, una mano arriba que la estamos pasando re piola ¿Dónde está el grupo? El grupo más fiestero, a ver, el grupo más fiestero que no lo vea Levantamos la mano, vamos a hacer ruido, Lunapar Una mano para arriba, los de aquel sector, dale, una mano para arriba Ahí va, mirá Y mi gente de este lado, a ver, los que estamos de fiesta de este lado, la mano arriba Todo el mundo, todo el mundo, acá, acá, acá Los del medio con una mano arriba, dale, dale, todo el mundo con la mano arriba Seguimos sonando Así es, esto es el WhatsApp Ella te dice que se acuesta bien temprano, que a las doce de la noche está durmiendo en su casa Ella te engaña, el WhatsApp la mandó al frente que a las tres de la mañana estaba en línea conectada Ella te dice que yo soy el amigo, que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó nada Ella te engaña, hace el papel de niña, esa anécdota te dice que me equipe a darte Ella quiere, ella quiere, que la arranque pa' locuro Tu huacha se dio cojo y te regabió Tu huacha es la mejor Conmigo ella pierde el control, ella te dice que yo soy el amigo, que nunca nos dimos un beso y que nunca pasó nada Ella te engaña, hace el papel de niña, esa anécdota te dice que me equipe a las tres de la mañana Y ahora, baila los pibes, baila las pibas ya, ya Porque todo es de la calle, de la calle Sonando el vivo Te mandamos el chico a Luna Park Muchas gracias gente Seguimos, seguimos sonando ¿Qué onda? Estamos al ritmo ahí Seguimos nomás Acá mi amigo dice que no tenemos que ir ¿Dónde está? ¿Qué le decimos? ¿Nos vamos? Gracias por la buena onda Este dice que no tenemos que ir ¿No tenemos que ir? ¿Cómo que no tenemos que ir? Que siga la joda o no ¿Para qué vinimos a Luna? ¿Estamos de fiesta o no estamos de fiesta Luna? Entonces, vamos a amanecer Hoy nos vamos a amanecer Vamos pa' mi rancho que siga la joda El baile ya cerró y los chinos abren ahora Vamos a pegar otro perneo Qué locura vamos a tener Trae tele, cabello, yo traigo a las rochas Que se están escabiadas, se descojan todas Qué fiesta vamos a tener Saquémos los barras de a la vereda Abran un par de vino que el sol está que pega Toda la rocha bailando en corpiño Los negros en cuero amanecidos un domingo Las chicas en la pista estancadas Viste a la calle suena hasta mañana Acá las carras giran y no paran Aran, 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 aran Saquémos los barras de a la vereda Abran un par de vino que el sol está que pega Toda la rocha bailando en corpiño Los negros en cuero amanecidos un domingo Hoy nos vamos a amanecer Vamos pa' mi rancho que siga la joda El baile ya cerró y los chinos abren ahora Vamos a pegar otro perneo Qué locura vamos a tener Trae tele, cabello, yo traigo a las rochas Que se están escabiadas, se descojan todas Qué fiesta vamos a tener Saquémos los barras de a la vereda Abran un par de vino que el sol está que pega Toda la rocha bailando en corpiño Los negros en cuero amanecidos un domingo Mira mi cumbia que se gira Y se baila Con los barras de la vereda De la vereda luna Nos tenemos que ir Nos vamos nomás Cortalo Fuerte los aplausos Luna Ruido, 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 ruido Muchas gracias por el aguante A todos Gracias de corazón por el aguante Por el respeto Queremos agradecer a nuestro equipo también A Mojo, a Guapeo A todos el Luna Por dejarnos de estar acá Para nosotros es Único y un sueño cumplido Empezar este escenario Sépanlo Así es Y a todos ustedes también Por estar haciéndonos el aguante siempre, Guacho Muchas gracias Y fuerte el ruido A ver, dale, dale, dale Que empezamos la previa Hacemos una más Nos despedimos, no más Una más Y no jodemos más Dale, dale Una más Y no jodemos más Gracias Nos despedimos bien arriba Sonando así, dale Ahora sí Quiero que lo cante todo el mundo El que lo conoce lo canta Dale, dale, dale De la calle Una huecha piola Que se pone bien loca Nunca ha sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide mal Toda la noche me mensajea Se hace la viola y me sorrea Porque quiere Caliente Que la arranque pa' lo tienen Le gustan los pibitos juguetones Les cabe hacerlo en muchas posiciones Se muere Porque quiere Que la arranque pa' lo tienen Una huecha piola Que se pone bien loca Y nunca ha sentido nada Como esto en mi vida Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco Ella siempre me pide el mar Y yo quiero ver Pibes y pibas Manos arriba Dale, dale Y esto fue De la calle De la calle Chao, 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 chao Muchas gracias Luna Pato Nos vemos la próxima Un éxito